Piensa en verde y bueno, es un poco la actitud, ¿no? También ese optimismo porque no se ha conseguido superar a Alfa Romeo en el Mundial de Constructores, pero eso ya te hemos escuchado, es más tiempo en el túnel del bien. Sí, al final no hay mal que por bien no venga, ¿sabes? Y es la gran diferencia entre yo y Antonio, ¿no? Es menos dinero, Pedro. ¿Eh? Es menos dinero. Dinero no es un problema. ¿Qué has preguntado en ese equipo? ¿Sobre qué estás preguntando? No, digo que es menos dinero. Es menos dinero, es verdad, en eso tienes razón, pero ya tenía que salir el... Ya eran las cuentas. ...miquis-miquis. Escuchad. Tiene narices, es una cuestión obvia, no, sí, lo que pasa es que va a lo mejor que prefieres si más dinero cubres el presupuesto. Es verdad, Antonio, tienes toda la razón, a ver, es así, es un hecho, es menos dinero para el Mundial. Siguiente, también es verdad que con el límite presupuestario los presupuestos están muy capados, limitados, por lo tanto no hay, no afecta tanto en la evolución, afecta más las horas que dispones de túnel de viento, de CCD, de desarrollo de coche. Además, Antonio, no se te olvide que han fichado un embajador economista o empresariales que... Un poco de todo. Yo creo que el equipo va a estar muy bien embajado y esta es la gran diferencia, que con ese embajamiento o esa dirección va a ser una diferencia brutal. Bueno, he ido a saco ahí a por Pedro. Yo voy a estar ahí, voy a estar ahí siempre, de alguna manera, aquí en el plató, cuando esté y cuando no esté, o sea que ahí me vais a tener siempre. Y voy a tener que controlar a estos dos, porque estos dos solos sin mí no irían bien. Más vale que vaya bien Aston Martin en el próximo año, porque te vamos a presionar al máximo. Vamos a hacer preguntitas, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a hacer preguntitas. No os preocupéis, porque yo haré como Marc. Seremos moscas cojoneras. Responderé lo que quiera y cuando quiera. Cada uno con su capote. Pedro, ¿vas mañana al asiento también? Bueno, yo salgo ya de aquí, me voy a Abu Dhabi y voy, pues a ver, yo voy para estar presente en el test y sobre todo yo voy para conocer el equipo, porque para qué esperar al 1 de enero si podemos empezar a trabajar ya, cuanto antes mejor y ha sido una iniciativa mía, porque realmente, bueno, para qué esperar a algo que se puede, cuanto antes yo empiece a entender quién es quién, cómo trabaja el equipo y cuál es mi función exacta y cómo se adapta a Fernando y si puedo ayudar en algo durante el invierno mejor, ¿no? Esto es una carrera en el tiempo, la Fórmula 1 es una carrera en el tiempo y hay que empezar ya. ¿Al embajador le hacen asiento también? O sea, los reyes tienen tronos, los embajadores tienen asiento especial también. Un sofá con orejeras de estos y trono, trono y un palo de esos, dorados. Había pensado en llevarme este asiento ya, porque estoy cómodo.